Continuamos siempre con más información, vamos directamente a conocer noticias en desarrollo y por eso nos vamos a comunicar ya con Lourdes Arana y nos tiene detalles de una ampliación específicamente al ataque armado ocurrido en la zona 6 de Misco. La víctima recibió un disparo en la cabeza, que fue letal definitivamente. Lourdes, adelante. Así es compañeros, buenos días. Se tiene una actualización acerca de un ataque armado ocurrido en la zona 6 de Misco, específicamente entre la sección Cucú y el Milagro. Importante mencionar que la persona que fue atacada a balazos se conducía a bordo de una motocicleta y debido a un solo impacto que recibió en la cabeza, pues muere instantáneamente. El Cuerpo de Bomberos Municipales de Misco acudió a atender esta emergencia, sin embargo, pues debido a este disparo que fue certero en el cráneo, ya nada pudieron hacer por restablecer signos vitales. El hombre de aproximadamente 30 años de edad no ha sido identificado hasta el momento y fiscales del Ministerio Público se quedaron a cargo de la escena del crimen. Importante mencionar que según testigos que se encontraban en el sector durante horas de la madrugada, fue perseguido por otros dos hombres que se conducían a bordo de una motocicleta al momento que le disparan y también asimismo se dan a la fuga. Ya investigadores están a cargo de este caso para poder determinar la identidad de este hombre, si tenía relación con algún grupo criminal y también, pues, qué fue lo que ocurrió en este caso. Es parte de la información que tengo al momento y con ello yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Muy bien, gracias, Lourdes Arana. Es parte de la información, esta investigación que corresponde precisamente ya al Ministerio Público, el disparo lo recibe directamente en la cabeza y vuelve a hacer la zona 6 de Misco, el milagro específicamente, el lugar de ataques directos. Sucede a eso de la medianoche, hora de la madrugada, terminan las diligencias y se traslada la persona a la morgue del inicio.